La red de conjuntos históricos artísticos cuya iniciativa la lleva la Vizal de Demula y por supuesto que creemos que es una buena oportunidad para afrontar, como bien se ha dicho, los retos, los desafíos comunes. Muchas veces parecen una carga, parecen un problema, un obstáculo porque es cierto que planificar las transformaciones de nuestros cascos históricos con toda la complejidad de protección del patrimonio y poder también dinamizarlos y hacer un urbanismo sostenible y toda esa aventura de los alcaldes, de la administración más cercana que luego se convierte en muchos problemas en el día a día con las administraciones que tienen que colaborar lo hemos visto desde un punto de vista útil, constructivo, positivo, que en definitiva es para lo que se crea la red para que entre nosotros podamos intercambiar experiencias de nuestros técnicos, de nuestros expertos de nuestros investigadores, de nuestros profesionales, que podamos apoyarnos en aquellos proyectos que van a sumar para la transformación de nuestras ciudades y de nuestros municipios, muchas de esas cuestiones son comunes y sobre todo también para que podamos dinamizar la actividad comercial, turística de lo que ya hemos conseguido en nuestras ciudades y aprovechar cualquier momento, cualquier oportunidad cualquier financiación que venga. Muchos ejemplos los tenemos en nuestros municipios con redes convirtiéndonos en destinos muy competitivos en otras ciudades de otros puntos de España o incluso de otros puntos de Europa, pero hay que poner también el foco luego dentro de nuestra región que tenemos mucho por lo que trabajar, por lo que compartir y que creo que va a ser bueno para todos una experiencia, además nos hemos puesto ya fecha para firmar este protocolo un borrador que va a trabajar el alcalde de Mula y que nosotros intentaremos sumar y enriquecer con nuestra experiencia y que poco a poco se vaya viendo el fruto, el resultado de esta red. Una reunión muy positiva, una reunión donde hemos avanzado muchísimo y donde nos hemos emplazado a un borrador donde nos marque esas directrices para conformar ya protocolariamente esa red y a partir de ahí empezar a trabajar. Los problemas son comunes, son problemas que tenemos todos los municipios en esa propia red y además son problemas que creemos que necesitamos tanto la ayuda de la comunidad autónoma a través del gobierno regional, de la Consejería de Cultura y también de la delegación del gobierno para esos problemas que podamos tener, sobre todo también buscar financiación. ¡Gracias!